Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos en este canal de MLP Guatemala. Movimiento para la liberación de los pueblos de Guatemala está transmitiendo en este momento para usted, con pantallas compartidas en simultáneo desde dos puntos de la ciudad de Guatemala. Ocurre que en días pasados el Tribunal Supremo Electoral denegó la inscripción del binomio a la presidencia del Movimiento para la liberación de los pueblos para las elecciones del 2023, específicamente a Jordán Rodas, el expropiador de derechos humanos, y ahora la población está en las calles. Vamos a dejar el micrófono entonces a Pedro Boch, que nos indicará dónde está y qué es lo que está ocurriendo allí. Adelante, por favor, Pedro Boch. Muy buenos días a toda la audiencia de Codeca y MLP Comunica. Realmente estamos en un momento histórico, encontrados en la sexta avenida y primera calle de la zona uno, en frente de la sede del Tribunal Supremo Electoral, para manifestar que el pueblo de todos los diferentes puntos del país se ha puesto a disposición. El pueblo activo, consciente y beligerante ha traído esta consigna. El pueblo nombró a Telma Cabrera y Jordán Rodas. El pueblo lo defenderá. Así es como lo están manifestando. Toda la multitud reunida acá, que desde muy tempranas horas de la mañana se acercó a esta calle principal de la zona uno, la sexta avenida, que es una calle tan icónica, se llena hoy y se reviste de pueblo, se llena de la población activa, beligerante y consciente, que pide la inscripción del binomio presidencial. Algunas de las consignas dicen que exigimos la inscripción de Jordán Rodas, pedimos al Tribunal Supremo Electoral que inscriba al binomio presidencial, exigimos al TSE la inscripción del binomio presidencial. Así que podemos ver la claridad en las consignas que este pueblo está trayendo en este momento. Como podemos ver, el pueblo tiene claro lo que quiere, sabe exactamente lo que está pidiendo y desde acá, desde la sexta avenida, estamos informando que hay pueblo consciente en Guatemala. Hay multitud representada esta mañana acá, desde distintos puntos del país. Aquí estaremos toda la mañana manifestando toda esta demanda de los pueblos que definitivamente se está convirtiendo en un posicionamiento a favor de los pueblos, porque no están dejando inscribir a la candidata Telma Cabrera y al candidato Jordán Rodas. Así que ese es mi reporte desde el Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias, Pedro Boche, desde la ciudad de Guatemala, del frente del Tribunal Supremo Electoral. Hoy manifestación desde entonces. Vamos contigo, Víctor Velásquez. Víctor Velásquez, por favor. Polina Barreto, es un delincuente más. Se da servicio a las mafias. Muy buenos días a los señores de la página de SLP Guatemala. Estamos aquí en las puertas del Tribunal Supremo Electoral. Realmente han pasado los líderes de los diferentes pueblos a nivel de Quetzaltenango. En este momento se encuentra el compañero de Quetzaltenango dando las palabras. Ahí se está viendo exigiendo la inscripción del binomio presencial de Telma Cabrera y Juan Rodas. Desde las 8.30 que yo me encuentro por acá, ya los hermanos se encuentran. Manifestando y exigiendo realmente la inscripción. Que se pongan a trabajar. Una de las acciones es que trabaje el tribunal, pero que trabaje democráticamente. Es lo que han exigido los compañeros acá frente al Tribunal Supremo Electoral. Realmente es una multitud de los pueblos que se han dejado venir. Y este solo es una parte donde se puede, si podemos enfocarlo más ahí, es lo que se logra captar de la multitud de los hermanos que están haciendo presente. Aquí ella estuvo, se encuentra en este momento con la hermana Gerónima Vicente. Se encuentra por acá. No sé si me permiten entrevistar a la hermana juvenal. Adelante, adelante, Víctor. Señor, permíteme, permíteme. Así que, arriba el movimiento de la liberación popular, NLP. Va a dar sus palabras sobre la cuestión de esta manifestación. Hermana Vicente, muy buenos días. ¿Cuál es su expresión sobre la motivación el día de hoy? Pues en este momento, los pueblos han salido a exigir la inscripción inmediata de la compañera Telma Cabrera y el compañero Jordán Rodas. Porque sabemos muy bien que Jordán Rodas ha cumplido con los requisitos lo que pide la Tribunal Supremo Electoral. Esto es política. Esto es lo que los mafiosos están haciendo. Sabemos muy bien que todas las instituciones del Estado están cooptadas en manos de corruptos ladrones en este país. Ni tan siquiera son los magistrados, son los que están ordenando en este momento, sino no. Sabemos muy bien que en nuestro país hay mafiosos y son los que están infiltrados en todas las instituciones. Aquí el pueblo está presente porque ellos respaldan a sus representantes. Telma Cabrera y Jordán Rodas fueron elegidos en una asamblea. No pidieron carga, no compraron carga como hacen los partidos tradicionales. Ni tan siquiera el pueblo conoce quiénes son los que se elijan dentro del movimiento. No, por eso hoy ellos están respondiendo a sus representantes. Hoy ellos exigen a que se inscriba inmediatamente. Hoy estamos esperando también la resolución que el Tribunal Supremo Electoral nos pueda dar. Porque ya son tres días que se presentó el recurso de ampara para que ellos nos resuelvan inmediatamente la inscripción de Telma Cabrera y Jordán Rodas. Muchas gracias. Gracias. Pues así es como se encuentra acá en este sector a los seguidores de aquí del MLP Guatemala. Realmente sigue la manifestación y según ellos dicen no se moverán hasta no haber inscrito el binomio presencial del MLP. Desde acá zona 1, Ciudad Guatemala, Víctor Velázquez reportando. Muchas gracias, Víctor Velázquez. Desde Guatemala, Ciudad de las puertas del Tribunal Supremo Electoral. Voy contigo, Elda Morales. ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿En qué punto se encuentra usted a estas horas? Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de esta transmisión. Nosotros nos encontramos acá en la 12. en lo que es la Procuraduría de los Derechos Humanos. Como podemos ver acá las consignias que dicen José Alejandro Córdoba Herrera, Procurador de Derechos Humanos al servicio de los criminales. Y también Telma y Jortán, el pueblo los nombró y el pueblo los defenderá. Es así como el pueblo el día de hoy hace presencia acá en los Derechos Humanos para exigir la inscripción del binomio presidencial. Porque el pueblo es quien los ha elegido y el pueblo es quien está exigiendo que sean inscritos. Muchas gracias, muchas gracias, Elda Morales. Muchas gracias, Elda Morales. También es el despacho que está enviando. También hay multitud, entonces, frente a la PDH, el Procuraduría de los Derechos Humanos, que contrastante, ¿verdad? Una institución donde tendría que estar defendiendo esos derechos, defensores de esos derechos, están protestando contra esa institución, puesto que fue el representante, el Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, el que inició demandas contra, o por lo menos denunció a Jordán Rodas por supuestas faltas, digamos, que habría cometido en su anterior gestión. Voy contigo, Benito Nertalí, Jack. Por favor, cuéntanos qué es lo que ocurre allí. Hola, muy buenos días a cada uno de ustedes. Es un gusto transmitir desde el Tribunal Supremo Electoral. Pues realmente es muy importante toda la movilización que se puede ver en esta mañana. Realmente es el descontento de toda la ciudadanía. Es muy importante recalcar de que, como organizaciones, pues, estamos anuentes ante esta injusticia, ante esta situación muy lamentable que ha manifestado el Tribunal Supremo Electoral. Es importante también conocer cuáles son las inquietudes de cada una de las personas que se encuentran acá. Y vamos a entrevistar a algunas de las personas para que nos puedan contar cuáles son las inquietudes o el porqué es que se encuentran acá. Muy buenos días. Estamos transmitiendo y, pues, queremos saber cuáles son sus expectativas en relación a la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, es una violación a la ley. El Tribunal está violando la Constitución Política de la República. Los candidatos del Movimiento de Liberación de los Pueblos, Thelma Cabrera y Jordán Rodas, tienen todo el derecho de participar. Además, la Constitución establece que es el pueblo el que tiene el poder y es el pueblo el que decide hacia dónde quiere ir. Y el pueblo ha decidido que ellos sean candidatos del Movimiento de Liberación de los Pueblos. Y lo que estamos ahorita pidiendo acá frente al Tribunal es que se respete la ley, que se respete el derecho y que se respete al pueblo de Guatemala. Bueno, pues, ya lo escuchamos. Así que esa es la inquietud que está pasando ahorita acá frente al Tribunal Supremo Electoral. Aquí tenemos a varios compañeros que vienen de Quetzaltenango. Así que esa es la inquietud y esta es la inconformidad de la población. Así que hoy estamos unidos desde los cuatro territorios, desde los cuatro puntos. Venimos hoy a manifestarnos en frente de este Tribunal Supremo Electoral. Realmente no ha hecho una labor como tal. Así que estamos transmitiendo en vivo. Y un saludo cordial para todos nuestros amigos que nos están presentando. Gracias. Aquí estamos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Nertali, por ese despacho. Y gracias también por la entrevista. Y efectivamente, hoy se cumple, como decían ellos, los tres días del amparo que han presentado. Y pues tienen que, el Tribunal Supremo Electoral tiene que responder, según la ley, porque son tres días que tiene, digamos, plazo para responder. A ese error que habían indicado anteriormente, como Telma Cabrera había indicado que era un error que había cometido el director del Registro de Ciudadanos al evitar que Jordán Rodas se inscribiera, muy a pesar que cumplía con todos los requisitos, como es el finiquito. De esta manera, se está realizando esta manifestación en los dos puntos, tanto en el frente de la Procuraduría de Derechos Humanos, pero también al frente del Tribunal Supremo Electoral. Comenzó la temperatura, la temperatura electoral del veinte veintitrés. Voy contigo, Liliana Pérez. ¿Qué es lo que ocurre allí? Cuéntanos. Liliana, si nos escuchas, por favor. También vemos, creo que estás en la en la PDH. Cuéntanos qué es lo que ocurre allí. ¿Qué es lo que ves? No, no tenemos, no tenemos audio, audio con, con, con Liliana. Esto es lo que queríamos dejarles, amigas y amigos. Vamos. Compañero, hermano, jovenal. Adelante. Tengo la representante de los pueblos centrales de Palén. No sé si se permite esa palabra. Por favor, sí, un par de minutos. Vamos. Sí. Adelante, sí, un par, un par de minutos. Vamos, hermano. A Emily le pedimos que, hermano. Bueno, aquí nos encontramos con la, aquí nos encontramos ahorita con la hermana de la representante de Palén. Será que, unas palabras sobre la manifestación del día de hoy. ¿Cuál es su participación? Nosotros venimos especialmente a cuestionar el rol que está llevando el Tribunal Supremo Electoral. Electoral, ellos están a cargo de garantizar la transparencia y la independencia de este proceso electoral. Y al momento de limitar la participación de un binomio que no tiene ningún tipo de señalamientos de corrupción ni de impedimentos constitucionales, creemos que se está violando la ley. Desde el año pasado, nosotros les hemos exigido a este Tribunal Supremo Electoral transparencia y también les hemos hecho ver de que no estamos a favor de fraude de ley ni a favor del fraude de las elecciones. Está en juego la supuesta democracia. Y si ellos están, tienen que venir y garantizar la imparcialidad y tienen que inscribir a los candidatos. No estamos de acuerdo que a corruptos, que a hijos de incluso golpistas, personas que están vinculadas como pastores, estén ya inscritos. ¿Y por qué a una persona digna como el señor Cortán Rodas se le está limitando? Aquí hay una violación constitucional a ese derecho. Así fueron las palabras para todo MLP Guatemala. Estamos reportando desde el Tribunal Supremo Electoral.